A ver, es hija del gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor. Es hija, este, hija mayor de este señor. Llamó indios a los mexicanos que visitan las plazas comerciales en Estados Unidos. Fíjate, ja, 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 nunca falta el indio que se emociona por ir a plaza Las Américas, ja, ja, ja. Bueno, pues esta joven se burló de algunos mexicanos que se toman fotografías en estos sitios, pero, pues, ahí siguen, ¿no?, los comentarios y las denostaciones por ser de imagen y de muy sensible dolor, el que nos llamen indios. ¿No describen ahí a esta niña que seguramente debe de ser muy alta, muy esbelta, rubia, de ojos azules, nórdica? Ja, ja, ja. Bueno, ha sido muy marcado el hecho de que nosotros medio nos civilicemos cuando llegamos a una ciudad tan grande o a un estado tan pródigo. Reyes, como dice este virulo, una asimilada cultural. Los marincos. Se estableció un pleito por medio de las... ¿Redes? Sí, 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 sí. Bueno, pues, a ver. Bueno, pues, pero, bueno, todos sabemos que en Twitter y en Facebook se puede escribir cualquier cantidad de tonterías, pero cuando son adolescentes y además medio atarantados en algunos momentos se les hace todo un escándalo. Hasta el gobernador dio una explicación. Un mensaje, un saludo a toda la bola de penitentes que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Eso decía aquel mensaje. Aquel otro, sí. Yo creo que no importa si eres adolescente o si eres joven o adulto. Yo creo que aquí lo importante es que no te olvides de quién eres hija y en qué momento estás viviendo. Porque si eres del ex gobernador, pues ya, aguas pasadas. Exiles a la familia. Totalmente. Y tú, si es adolescente o no lo es, no sé ni que la tenga, pues da una clara muestra de su cerebrito de dos centímetros y de una educación pues nula. Y ahí ves la prepotencia, la soberbia que es la base de esa familia, no es de otra. Porque eso lo mamas. Gracias.